¡Suscríbete al canal! El juego sigue la historia de Junior, Eevee y Teddy, tres niños que van a conectarse para jugar a Digimon Online, un videojuego en línea creado por Magami y que no tiene ninguna relación con Sword Art Online. Al llegar, aparentemente seremos transportados físicamente y podremos cambiar nuestro nombre. Allí tendremos que elegir entre tres diferentes paquetes de Digimon y partiremos de nuestra aventura. La premisa, a diferencia de los dos juegos anteriores, está bastante interesante y se asemeja a Pokémon. Tenemos que viajar por el mundo y visitar las cuatro ciudades principales, Seiryu, Suzaku, Byako y Genbu. Vencer a los líderes y conseguir las cuatro medallas para poder participar en la liga Pokémon al final. Para ello nos acompañarán tres Digimon dentro de los packs que hayamos elegido. La historia comienza simple, pero una vez que venzamos al primer líder del gimnasio, la trama se centrará en la guerra entre Zap y AOA, dejando de lado la idea de ganar las medallas. Básicamente esa es la historia, no hay desarrollo de personajes ni nada por el estilo. Simplemente seremos el niño con las habilidades que la policía no tiene para vencer al grupo terrorista que por alguna razón quiere convertir a todo el mundo en Oikmon. Y destruir el mundo, because why not, right? No ampliaría mucho más en la historia, en vista de que no hay mucha profundidad de todos modos, y básicamente se repite tanto en el servidor de Azuka como en el servidor de Amaterasu. Así que ahora voy a explicar el gameplay. El juego es prácticamente un clásico RPG normal pero con Digimon. Contamos con los tres Digimon principales que obtendremos al principio, pero eventualmente podremos conseguirlos todos haciendo unas sidequests especiales. Además podremos conseguir a Vimon, el único que no podemos obtener en el inicio del juego. Es decir que contamos con los principales de las tres primeras temporadas del anime, Agumon, Dimon y Gilmon. El favorito de muchos, Batamon, porque quien no ama a Gemon, ¿no? Y Rinamon, ok. Además hay tres Digimon que al menos hasta ese momento no habían aparecido en la serie, y son Kotemon, Monmon y Kumamon. Cada Digimon puede diría evolucionar a una veintena de posibilidades, y desafortunadamente, y aquí es donde el juego comienza a notar sus fallas de diseño, cualquier Digimon puede evolucionar a cualquier evolución, solo que cambia los requisitos para conseguirlo. Déjenme explicarles mejor. Los Digimon novatos tienen su propio nivel, y las Digievoluciones tienen lo que aquí llaman Skill Level, o nivel de habilidad. Para que, por ejemplo, Batamon alcance su forma campeón, es decir, Angemon, necesitamos entrenar a Batamon hasta el nivel 5. Para llegar al nivel Ultra, debe llegar al nivel 20, y para llegar a su fase Mega, hay que entrenar hasta el nivel 40. No suena tan mal, ¿verdad? En Digimon World 2, los Digimon evolucionaban cada 11 niveles, pero contaban con un sistema de tener que fusionarlos para poder aumentar el límite de cada uno. El problema en Digimon World 3, es que no solo la cantidad de puntos de experiencia necesarios para subir de nivel a tus Digimon novatos, es excesivamente ridícula, sino que cada evolución tiene su propio nivel de habilidad, que son necesarios para aprender técnicas, nuevas evoluciones, etc. Sin embargo, parece ser que el contador de estas evoluciones no funciona con puntos de experiencia, sino con puntos ocultos en los datos del juego que te dan cada Digimon que vences. No todos los Digimon te dan los mismos puntos, por lo que mientras más difícil sea el Digimon que vences, más chances de que subas de nivel a tu evolución. El problema es que independientemente de cuántos Digimon ves en combate, al final solo subirás máximo un solo nivel de habilidad, siendo el máximo 99. En la mayoría de los casos, a partir del nivel 90, cada nivel requiere más y más batallas, por lo que significa que si quieres subir a Digimon al nivel 99, tendrás que luchar en aproximadamente 120 batallas, y cuando consigas la siguiente evolución, así es, otras 120 batallas. Esto por cada evolución de cada uno de tus tres Digimon. Como las batallas son de uno contra uno, significa que generalmente podrás entrenar a solo uno de ellos por batalla. Si bien puedes cambiarlos en mitad, los puntos de experiencia se dividen, así que probablemente esto te lleve aún más tiempo. Además, los combates son excesivamente lentos, con muchos tiempos de carga o animaciones que demoran demasiado en ejecutarse. Veamos cómo funciona el combate en este juego. ¿Son muchas opciones? No te preocupes, te la pasarás usando la primera y solo la primera. Con ella atacarás usando tu fuerza física, mientras que en las técnicas podrás elegir entre las que tu evolución haya aprendido o haya ser heredado de otras evoluciones. Si tienen un recuadro rojo, significa que son ataques físicos, y si es azul, significa que atacarás con magia, o como dicen aquí, espíritu. He aquí otro problema de diseño. Si bien puedes equipar a tus Digimon con equipos y armas como cualquier RPG, las armas están diseñadas para atacar físicamente, ya que pocas armas aumentan el espíritu y no es ni siquiera comparable a lo que aumentan de poder físico. Por lo tanto, si Digimon que se centran en su magia como Rinamon o Patamon, se vuelven un fastidio de usar. Mi equipo final terminó conformado por Cotemon, Gilmon y Dimon. Otro problema, además del que tus stats aumentan cuando subes de nivel, que suele pasar una vez por hora, ganas Training Points, es decir, puntos de entrenamiento, que tienes que usar en los gimnasios dispersos por todo el continente. Allí podrás aumentar tu fuerza, defensa, espíritu, inteligencia, velocidad y resistencia a los distintos elementos. Todo suena estupendo, de no ser porque cada vez que lo intentas, aumentan al azar, sin ninguna posibilidad de que puedas hacer algo para mejorarlo. E incluso puedes terminar gastando todos tus puntos y no haber ganado ningún punto de habilidad. Sí, hay algunos accesorios que te permiten mejorar tu entrenamiento, pero son tan raros como en las ocasiones en las que Patamon sube de nivel. Lo que hice esta vez, que fue lo único que parecía dar mejores resultados, es entrenar la velocidad, y solo la velocidad. De esta manera, conseguí atacar dos veces seguidas en la mayoría de los combates, permitiéndome así ocasionar más daño de lo que ocasionaría si aumentara mi ataque o espíritu. Si el juego estuviera mejor nivelado, sería más sencillo ir avanzando por el mapa con un nivel de dificultad ascendente. Pero una vez que llegas hasta el sector sur, la curva de dificultad sube a niveles montañosos. ¿En el sector oeste? ¿Qué les parece si lo subimos aún más? ¿El sector norte? ¡Que sea un suplicio! ¡El servidor de Amaterasu lo hagamos imposible! ¿En qué estaban pensando los desarrolladores? Llegué a subir mis niveles de ataque hasta el nivel 999, que es el máximo, y los enemigos seguían destruyéndome y yo quitándoles muy poco daño. Encontré que la forma más tramposa de superar la dificultad del juego es equipar a todos mis personajes con un countercrest, para poder contraatacar haciendo el mismo daño monstruoso que me hacen a mí, pero me parece una manera muy estúpida y aburrida de ganar. Es una lástima, porque hay una gran cantidad de Digimon enemigos para combatir, y bueno, los clásicos recolores significan que son más difíciles, ¿verdad? Hay otras mecánicas como pescar o patear árboles para encontrar cartmons, pero rara vez los usé. Por cierto, esto me recuerda que también hay un juego de cartas bastante precario en lo que a mí respecta, sobre todo considerando que luego sacaron un Digimon Kart Battle que estaba bastante bien para la época, pero este... honestamente no me parecía bueno. Por alguna razón, hay turners en todo el mundo con los que puedes enfrentarte o jugar a las cartas, sin embargo, no cuentas con ninguna opción de elegir cuál de las dos opciones usar, y todo parece apuntar a que esto se decide en base a la sumatoria de la carisma de tus Digimon. Um... sí... no. Además, parece que a pesar de todo el potencial que tenía al principio, los desarrolladores se quedaron sin ideas para alargar el juego y decidieron usar una de las clásicas técnicas de los videojuegos viejos, el backtracking. No estoy en contra del backtracking. Muchos juegos saben utilizarlo a la perfección como Resident Evil, Final Fantasy o hasta el mismo Digimon World 1. La diferencia es que en este juego están hechos de una manera descarada para hacerte perder el tiempo y la paciencia. Hay muy pocos atajos y la mayoría consiste en invocar a Submarimon o Digmon que son igual de tediosos que recorrer todo el mapa de nuevo. No hay ningún piloto automático como en el primer Digimon World. Los mapas del Seabed son siempre iguales y aburridos, y no me hagan hablar del laberítico Circuit Board. ¡Ay, el Circuit Board! La cantidad de veces que el juego se niega a darte una dirección para seguir o que tengas que intuir que tienes que ir a hablar con alguien específico en un sector u otro, y solo para cruzar dos líneas de diálogo y tener que volver a hacer todo el recorrido de nuevo... Tal vez haya algún atajo en los cientos de agujeros que puedes invocar a Digmon, pero prefiero hacer el camino largo antes que adivinarlo en el Circuit Board. Esta vez jugué la versión 2003, que es diferente al Digimon World 3. Si esta versión no salió en 2003 es una pésima lección de nombre. Esta tiene algunas mejoras, más que nada la posibilidad de continuar el juego luego de la batalla final y luchar en la liga Digimon. Supongo. Oh, además ahora mi nota a Urumon cae al suelo. Sí, grandes cambios. Terminé el juego y honestamente acabé tan cansado y frustrado con el sistema de juego que decidí abandonar el post-game. La gente no tiene tiempo de jugar 300 horas para entrenar a todos sus Digimon hasta un nivel relativamente aceptable. Entiendo que los combates aleatorios hayan sido una cosa del pasado, pero si en los dos juegos anteriores podíamos ver a los enemigos en el mapa, podría haber sido mucho más aceptable mantener esa lógica aquí. Sí, hay algunas cosas que probablemente me saltee, como las quests para conseguir las armas legendarias, las subastas o la posibilidad de hacer una devolución DNA, pero esto fue suficiente. Para hacer un juego con gráficos prerenderizados en el mapa con personajes 2D se ve bastante bien. Evidentemente la consola no era tan potente que no tuviera otra opción que usar esos cuadrados azules para disimular que no está cargando, pero funciona bastante bien si lo ves como la niebla que usaron en Silent Hill. Los Digimon están bastante bien para la época, pero no puedo decir lo mismo de los fondos de combate. A veces son lamentables. Y a veces ni siquiera entiendes qué quisieron hacer. Oh, las escenas de video están bastante bien hechas. No son muchas, pero se ven bonitas, sobre todo la del inicio del juego. Mi último apartado sería hablar del sonido, que creo que está bastante bien. Utiliza varias pistas que usaron en los juegos anteriores, pero no me parece mal. Además, el sonido es el clásico... ...excepto en la saga Sluz. En definitiva, la música está bien. No molesta, pero tampoco resalta demasiado. No es memorable como la del Digimon por lo original, pero podría ser peor. ¿Cómo mejorar Digimon World 3? Punto número 1. Reducir los puntos de experiencia necesarios para subir de nivel al menos a la mitad. Haría el juego mucho más divertido y no tendrías que pasar horas y horas para obtener una nueva evolución. Punto número 2. Que cada Digimon tenga evoluciones exclusivas. El hecho de que cada uno pueda aprender las mismas evoluciones pierde el sentido de elegir a tu equipo. De hecho, si quieres hacer el Digimon, te conviene elegir a otro Digimon en vez de a Patamon para conseguirlo más rápido que entrenarlo a él hasta el nivel 40. El juego tiene muchas evoluciones, pero se pierden con la mecánica de entrenamiento. Punto número 3. Un listado de quests para saber qué hacer. A este juego le encanta dejarte perdido, y si por casualidad te olvidaste de qué estabas haciendo o a dónde tenías que ir, buena suerte recordándolo. No hay ningún registro que te marque qué tienes que hacer y puede volverse desesperante. Además de que hay dungeons como Moffius Desert, que honestamente no tengo ni idea de cómo la gente logró atravesarlo sin una guía. Punto número 4. Opción de poder elegir si luchar o jugar a las cartas con los Tamers en lugar de que sean ellos los que los elijan. Sé que muchas personas hablaron con los Tamers queriendo jugar a las cartas y teniendo sus Digimon débiles, solo para descubrir que Tamer en realidad quería luchar y terminas perdiendo el juego y quién sabe cuántas horas. No es muy difícil, ¿no? Simplemente pregunta qué quieres hacer. Punto número 5. Mejorar el sistema de entrenamiento. Quizás hacerlo parecido al Digimon World original. Si uno ya está gastando puntos para entrenar, ¿por qué castigar al jugador con la posibilidad de obtener absolutamente nada? Quizás puedas apostar para recibir más puntos a cambio de menos, pero que sea decisión del jugador, no que el juego esté constantemente castigándose sin motivos. Punto número 6. Balancear la dificultad de los enemigos. Los juegos difíciles no son malos, pero los juegos injustos sí. Y Digimon World 3 no tiene problema en destruirte de un área a otra sin previo aviso, con puntos de guardado bastante lejos unos de otro. Quizás con bajarle los stats a todos los Digimon un 25% debería ser suficiente para hacer la experiencia más llevadera. Punto número 7. Poder guardar cuando quieras. Quizás sea mucho pedir para esta época en donde existían los puntos de guardado, pero incluso en Digimon World 1 podías guardar en cualquier parte siempre y cuando tu Digimon se durmiera. En un juego en el que vas a perder cada 5 segundos, es injusto regresarte varias áreas atrás solo porque no hay suficiente guardarmon en el mundo. Punto número 8. Hacer que las armas y equipos estén más balanceados para que el uso de técnicas mágicas esté justificado. Ya expliqué este punto más atrás. Los únicos ataques que sirven son los físicos. Punto número 9. Dar un indicador de cuánto falta para que nuestros Digimon suban de nivel. Es desesperante no saber cuánto más tienes que entrenar para poder conseguirlo. Punto número 10. No tanto backtracking. Si de verdad quieren usar el amplio mapa podrían hacer side quests más interesantes en lugar de ir de un punto a otro del mapa y este problema se ve desde el instante en el que tenemos que conseguir la tarjeta azul de Gilmon para acceder al sector sur. Mi conclusión. Solo deberías jugar este juego si eres fan de la saga de Digimon y si no te importa pasar decenas de horas entrenando por puntos de experiencia. Muchas gracias por ver. Si les gustó denle like y suscríbanse. Hasta otra.